Todos los días millones de bolígrafos BIC son comprados, vendidos y utilizados. Cada segundo se venden 300 en el mundo. Son tan populares que cada día se fabrican millones de bolígrafos. Por suerte, una empresa está dispuesta a suplir esta demanda insaciable de bolígrafos. Pero, ¿cómo se hacen los bolígrafos BIC? Visitamos la fábrica para descubrir cómo se hacen los bolígrafos más famosos del mundo. Todo comenzó cuando el inventor del bolígrafo Laszlo no estaba convencido de la utilidad de la pluma ni los lápices a la hora de escribir rápido. Por ese motivo quiso diseñar un instrumento más efectivo para escribir sus reportajes. En 1938, se fijó en cómo una bola mojada dejaba un rastro de agua al rodar por un charco, y así se le ocurrió la idea del bolígrafo de bola. Tiempo después descifró la forma de almacenar la tinta en un pequeño artefacto, el cual la hiciera fluir ágilmente al escribir sin desparramarse. En 1951, el inventor industrial nacionalizado en Francia Marcel Bic, popularizó la patente de Laszlo al desarrollar un diseño similar con la marca BIC. Marcel abarató su invento al máximo, ya que antes de él, los bolígrafos costaban al público unos 70 dólares y logró reducirlo a tan solo 2 dólares, logrando así que las personas de escasos recursos pudieran comprar uno de ellos, y después de eso lo fue abaratando mucho más hasta convertirlo en uno de los bolígrafos más baratos del mercado. Gracias al bajo costo y la gran calidad de este producto, rápidamente la fama del mismo se viralizó por todo el mundo. Tanto así que en la actualidad, la compañía BIC tiene aproximadamente 25 fábricas en todo el mundo, donde se elaboran miles de millones de bolígrafos cada año. Para conocer la fábrica de bolígrafos BIC, nos tenemos que desplazar a París, la capital de Francia. Aquí se encuentra la sede principal de BIC. Esta empresa fue creada en el año 1950. La peculiar visión que BIC tenía del bolígrafo, hizo que rápidamente acaparase gran parte del mercado. Desde ese día, han fabricado ya más de 110 mil millones de unidades. La clave para producir el bolígrafo perfecto está en la pequeña bola de metal de la punta. La labor de esta bola es controlar la salida de fluido. Cuando el bolígrafo no se usa, sella la tinta líquida dentro. Cuando se escribe, gira y transfiere la cantidad de tinta precisa al papel. La fabricación de los bolígrafos BIC comienza con la bola. Parece una pelota de golf. Las bolas solo tienen un milímetro de diámetro y están hechas de carburo de tunsteno. Es un material muy resistente, 10 veces más que el acero. En teoría estos bolígrafos deberían durar toda la vida. Pero, cuando se les acaba la tinta se desechan. Este material es tan increíblemente duro y resistente, que también se emplea para fabricar munición antiblindaje en la industria militar. Las bolitas de carburo de tunsteno y de apenas un milímetro de diámetro se fabrican al someter a calor y enormes presiones un polvo fino en una máquina denominada compresora. Pero después de este proceso, las bolas no son lisas ni tienen una forma perfectamente esférica. Para conseguir las dimensiones y geometrías necesarias, las bolitas son introducidas en una pulidora. Una especie de tambor giratorio. Dentro de él, se introducen las bolitas, aceite lubricante y una especie de pasta formada por polvo de diamante. Pero los fabricantes de bolígrafos deben asegurarse que todas cumplen con los requisitos de calidad necesarios. Se toman muestras de todos los lotes para buscar y detectar posibles defectos. Si se detecta más de una bola de cada 5 mil que no es perfecta, el lote completo se retira y se destruye. Las bolas metálicas que pasan la prueba ya pueden ser unidas a una pieza hembra, denominada punta. Esta pieza aloja la bola y se fabrica troquelando un trozo de acero inoxidable. Para que funcione bien, es vital que la bola encaje perfectamente en la hembra, dejando solo un mínimo hueco para que pase la tinta. La producción de las puntas se debe iniciar con un proceso de manufactura, conocido como troquelado. Este proceso se lleva a cabo como una operación mecánica, donde se le da la forma redondeada y semi-puntiaguda a un extremo de la pieza. Ya lista la punta, ahora se tendrá que ensamblar con la bola. Pero, ¿cómo hacen para que las puntas de los bolígrafos sujeten estas bolitas escurridizas? Esto se deberá hacer con una estricta vigilancia, para así controlar que todo encaje a la perfección. Cuando ambas piezas estén correctamente unificadas, deberán pasar una prueba, la cual determinará si el ensamblado no perjudica la fluidez de la tinta. Pero aunque el montaje de la punta sea perfecto, todavía hace falta que la tinta tenga la viscosidad correcta. De modo que en su taller de tintas, el maestro mezclador fabrica la mejor tinta de la ciudad. Es una precisa mezcla de tintes, resinas y disolventes. Está hecha con un 10% de tinta y un 90% de disolvente de aceite. Para asegurar que la mezcla es correcta y fluida sin problemas, se debe analizar con una prensa, que mide con extraordinaria precisión la densidad de la tinta. Es fundamental que no sea ni muy espesa, ni esté muy aguada. Posteriormente, la tinta es introducida en un tubo de plástico que se conforma por extrusión y calor. El tubo de forma hexagonal del bolígrafo se fabrica con un tipo de plástico llamado polipropileno. Un material que soporta perfectamente las temperaturas extremas y los golpes. Se obtiene calentando el polipropileno e inyectándolo en un molde que le da la forma a la caña del bolígrafo. Lo mismo sucede con el tapón y la tapa del boli. Se forma con un moldeado por inyección. Se trata de un procedimiento industrial, en el cual se consigue un moldeado del plástico por medio del flujo continuo de presión y empuje. Este se consigue pasando un polímero fundido por medio de un orificio, consiguiendo una sección transversal idéntica a la forma del orificio. Luego de esto se procede a cortar el material extruido en la medida deseada. Todo este proceso se lleva a cabo con la ayuda de una máquina extrusora. Esta es capaz de derretir un material plástico, para luego bombearlo hacia afuera por medio de una boquilla y con una velocidad uniforme. Una vez finalizado este proceso se pasará por agua fría para enfriar el material. Una vez que todas las piezas están formadas, se deberán ensamblar los bolígrafos BIC. Como primer paso se debe engastar la bola, hecha con el material de tunsteno en el extremo más delgado de la punta. Esta labor se realiza en una enorme sala de montaje, donde multitud de máquinas encajan las piezas durante las 24 horas del día. Se llenan con tinta los tubos de plástico y se unen a la punta. La tinta se introduce en una máquina que inyecta 1,3 gramos en el cartucho de tinta de cada bolígrafo. A continuación se unen las puntas a los cartuchos llenos. Todos los bolígrafos se examinan, para comprobar que llevan todos los componentes y que disponen de tapones y tapas del color correcto. Pueden hacer una línea recta sin parar y sin que se agote la tinta por más de 2 kilómetros. En caso de que el bolígrafo BIC sea retráctil, justamente en este paso se le deberá añadir un resorte. Para que este mecanismo retráctil funcione habrá que utilizar una leva. Seguidamente se tendrá que aplicar un émbolo con algunas muescas para que encajen en los dientes de la leva. Para finalizar este arduo proceso, todas las piezas ensambladas del depósito y la punta deben ser colocadas dentro del cuerpo del bolígrafo. Después se coloca un tapón de plástico en el extremo, que es del color de la tinta. Por último los bolígrafos BIC serán empaquetados en sus respectivas cajas, para luego distribuirlos y ser comercializados por todo el mundo. Solo en los Estados Unidos, se gasta la increíble cifra de 1,6 mil millones de bolígrafos desechables al año, pero con la garantía de que cada cartucho puede escribir hasta 2 kilómetros. Si quieres saber cómo se hacen los lápices, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.